Don Vicente Herrera Con todo cariño y respeto Para usted Del matrimonio De Don Tino Herrera Y Doña María Mejía Procrearon diez hijos Fueron cuatro varones Y seis hembras muy lindas Veintiocho de noviembre Del año cuarenta y seis La cigüeña los visitó En el caserio Las Piedras En Metapan Santana Nació su primer varón Dicen que era muy guapo Muy lleno de energía Dicen que era valiente De gran sabiduría Dicen que era muy sano Muy responsable era Por eso hoy le canto A Don Vicente Herrera Música 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 A los diecisiete con toda su familia se mudó pa'l paraíso A donde conoció a una hermosa chica con quien hizo compromiso Y de ese matrimonio con Margarita López cuatro hijos le nacieron Fue Norma y Corina, Alex y Jaimito que en el paraíso nacieron Dicen que desde niño trabajó en la agricultura Pero que su pasión siempre era la costura Y que a los paraiseños muchos pantalones hizo Y por eso le nombraron el sastre del paraíso Un saludo para todos que le hicieron un pantalón al estilo Vicente Herrera El sastre El sastre